¡Wow! Presenta WowMX.TV ¡Hola, hola! Hola, mis queridos clandestinos, ¿cómo están? Déjenme contarles que estoy intentando aquí, experimentando transmitir en vivo desde mi computadora. Entonces, creo que estamos lográndolo. Ahí me van contando, por favor. Ahorita que aquí me avisé el celular que estamos transmitiendo, voy a compartir con ustedes. Bueno, en mi perfil también de Face voy a compartir qué estamos transmitiendo, pero creo que vamos bien. ¿Cómo están, mis clandestinos? Los extrañé mucho la semana pasada, yo sé que ustedes también a mí, más les vale que sí. Y déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y vamos a compartir, ¿vale? ¿Les parece? Para que puedan vernos también por acá. Déjenme compartir rápidamente. Ok, déjenme ver, espérenme, espérenme. Es que esta cosa ya saben qué. Ya comenzamos. Estoy poniendo aquí que ya comenzamos, ¿verdad? Siempre le pongo el yujo. Listo, ya lo compartí en mi perfil, se está compartiendo también en el grupo, si es que no me equivoco. Entonces, pues, creo que ya la hicimos por ahí. Y por último, pues, bueno, ya vamos a comenzar también ahorita en el podcast. Ya saben, vamos a transmitir por acá. Vamos a comenzar a transmitir por el podcast. Y ya estamos también. Ya le doy la bienvenida, mis queridos. Los escuchas en el podcast, también de La Butaca Clandestina. Así que, bueno, creo que vamos todo bien. Esperemos que siga así. Estoy aquí en pantalla, directamente en Facebook por mi computadora. Es la primera vez que lo hago por aquí. Así que espero que se vea bien y que no tengamos ningún problema. ¿Cómo están, mis clandestinos? Nuevamente les saludo. Muchas gracias. Hoy es lunes 28 de noviembre. Y yo estoy feliz de la vida de estar aquí con ustedes porque les traigo mucha información. La verdad es que ahora sí estuvo re bueno. Pues, entre el puente, entre el fin de semana y todo. La verdad es que sí estuvo muy, muy bueno este como descansito. Y les traigo mucha información. ¿Se acuerdan que les conté que me fui a ver la obra de Teatro Historia de Fantasmas? Que también por ahí en el perfil de Butaca se los compartí. También con Guau se los compartí porque va a estar bien poquitas funciones. Entonces, tienen que aprovechar, por favor, para ir a ver esa obra. Está bien, bien buena. Es una producción de Oscar Uriel. Él participa también en la producción de esta obra. Después también nos fuimos a la alfombra roja y a la primera, a la función de prensa de Poderoso Victoria. También viene otra información que les voy a compartir de esta película que ayer se... Perdón, ayer les digo que el jueves pasado se estrenó. Así que les voy a contar un poquito de Poderoso Victoria. Y las fotos se las voy a compartir también, yo creo que mañana, en la página de Butaca. Para que también puedan ver qué estuvimos viendo ahí, a quiénes estuvimos viendo. La verdad es que el elenco de Poderoso Victoria está muy interesante. ¿Qué más les traigo? Les traigo un tráiler, por supuesto. No sé si han visto por ahí, si han ido al cine. Que se está estrenando esta película que se llama Un Mundo Extraño. Una película de Disney. Entonces también les voy a contar un poquito de Un Mundo Extraño. Pero les traje el tráiler de esa peli. Entonces, ¿qué les parece si quieren? Vamos a empezar ahorita. Vamos a empezar con el tráiler de esta película que se llama Un Mundo Extraño. Este tráiler es cortesía de Disney. Y si les parece bien, regresando, seguimos hablando de algunas otras películas que están en cartelera. Y de Poderoso Victoria, por supuesto, que fuimos a ver la función de prensa. Entonces, si quieren, me ayudan mi queridísimo equipo de producción a poner el tráiler de Un Mundo Extraño. Y volvemos en un momentito más. Un Mundo Extraño Es un grave peligro. Quiero que vengas conmigo en una expedición. Yo no soy mi padre. Él era el explorador. Sé que era solo un niño cuando desapareció. Pero ahora, eres todo lo que tenemos. Señor Clay, soy un gran admirador. Oh, gracias. De su padre. ¿Cree que pueda falsificar su autógrafo? ¿Qué? ¿Dónde se supone que estamos? ¿Y tan trajiste al perro? Perdón. Es obvio que estamos en territorio desconocido. Hola, supongo que no entiendes ni una palabra de lo que digo. Pues claro que te entiendo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Abuelo? ¿Soy abuelo? ¿Qué lugar es este? Los acantilados están vicos. Y las aguas derriten la piel hasta los huesos. Todo lo que hay aquí quiere matarnos. ¿Te importa si te llamo Splat? Tienes cara de llamarte Splat. ¡Au! Creo que me lo merecía. ¡El abuelo es increíble! ¡No es increíble! ¿Me diste un machete por mi cumpleaños? Clásico Jaeger, Clay. Tenía dos años. ¡Qué bonita reunión familiar! ¡Pero muévanse! ¡Tenemos un mundo que salvar! Necesitamos que resuelvas esto o estaremos perdidos. ¡Va a ser nuestro fin! ¿Qué? ¿En serio? ¡No! ¡Solo estoy bromeando contigo! Eso no lo vi venir. ¡Ay! Después de un pequeño, pequeño susto que me metió mi querido George, ya estamos de regreso. Mis queridos clandestinos, ya estamos por acá. Y yo muy contenta, muy contenta. Empecé, pero se fijaron que empecé con todo. Y se me olvidó decirle que tenemos redes sociales, por supuesto. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como arroba la butaca clandestina. Así está nuestra página. Y también tenemos un grupo privado para que también se puedan unir a él. Es la butaca clandestina. Así tal cual. Es un grupo privado que nos pueden encontrar también por ahí para tener más comunicación. Tenemos ya nuestro nuevo Instagram, arroba la butaca clandestina MX. Ahí nos encuentran también. Publicamos algunas cosas. También andamos ahí como que estoy procurando ser más activa en Instagram. Ya que de repente el trabajo no me lo permite. Pero, pues bueno, procuro por ahí estar un poquito más activa en Instagram. Y también un correo electrónico. Digo, si en una de esas se les antoja de pronto mandar un correo electrónico. Estamos como a la butaca clandestina arroba gmail punto com. ¿Vale? Nuestra casa guau también tiene redes sociales, por supuesto que sí. Nos pueden encontrar en YouTube. Y también, perdón, butaca clandestina. También la butaca clandestina en YouTube nos pueden encontrar. Tienen que ver mi carita. Tienen que ver este logito que vemos por acá de la butaca. Aquí, este marito justo acá. ¿No? Ahí también tienen que encontrar ese logo para que vean que es el canal oficial de butaca clandestina. Al menos aquí en México. Nuestra casa guau, les decía, tiene también, por supuesto, estamos en la página. www.guau.mx.tv Recuerden que ahí nos pueden ver directamente en vivo. Se pueden registrar a la página. Pueden dejar por ahí su like. Y eso también nos ayuda de pronto a ver el tema del rating. Así que estamos ahí en la página. Hoy estamos en vivo. Y van a poder ver este vestidito hermoso que tengo yo aquí detrás de mí. De que me hicieron para mi banner, ¿no? Para el programa. También en YouTube estamos como Guau MX TV. Todo junto sin espacios. Estamos de la misma forma, arroba guau.mx.tv en Twitter. En Instagram estamos como guau.mx.tv. Y en Facebook como arroba.televisión.guau.mx, ¿vale? Entonces, pues bueno, esas son las redes sociales. Ya pasamos las redes sociales de guau. Ya pasamos las redes sociales de butaca. Y pues ahora, ahora sí me voy a contarles de este tráiler hermoso que vieron que se llama Un Mundo Extraño. Esta película es una película de Disney. Y lo que nos habla es que presenta a una legendaria familia de exploradores, los Cloth. Que intentan navegar por una tierra inexplorada y traicionera junto con un equipo pues bastante diverso. Que incluye a Splat, un traviso acompañado de aventuras. Legend, un perro de tres patas. Y una serie de voraces criaturas. Esta película, como les comentaba yo, es una producción. Es directamente de Disney+. Pues sí, salió en cine y después ya saben que la sacan en Disney+. Jake Gyllenhaal presta su voz a esta película. Dennis Quaid también. Yabuki John White es parte también del elenco que presta su voz para esta película. Se llama Un Mundo Extraño. Y recién se estrenó el jueves pasado. Así que seguro la van a encontrar en todas y cualquier sala de cine, ¿vale? Después también nos vamos con, les comentaba yo, que la semana pasada nos fuimos a el estreno de El Poderoso Victoria. Esta película es una película mexicana. Una película inspirada en un pueblito, en un pueblo pequeño. Que, bueno, su forma de subsistir y su forma de vivir era, tenían una mina, ¿no? Eran, pues eran mineros a final de cuentas. De repente, también traen los treintas, en los treintas aquí en México. De repente, resulta que la mina cierra, ¿por qué? Porque ya no hay que explotar, supuestamente, ya no hay nada. Entonces, la mina cierra y con eso llevan a que también cierre el tren que los comunicaba con algunas otras comunidades y con la Ciudad de México. Resulta entonces que duran un maquinista, un joven maquinista que está buscando, está esperando ahí tener, pues, varias ya que le llenen su hojita de horas, este, pues, manejadas. Para que él pueda obtener su licencia de conductor, o de maquinista, perdón. Pues resulta que, este, se ve, pues, obvio, esa, se ve amenazada, esa, lograr esa, esa cartilla. Porque, pues, el tren ya no va a circular. Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, resulta que se decide, ¿no? Aparece en esta, en el, como que un, no, pues, ¿cómo le podría decir? Un señor que tiene mucho tiempo en el pueblito, ¿no? Que nació ahí, que no es precisamente presidente municipal, pero que sí es una figura importante en el pueblo, que es el papel que hace Damián Alcázar. Los invita, ¿no? Y dicen, oigan, pues, vamos a hacer algo, vamos a armar nuestra propia, nuestra propia línea de tren para que, pues, podamos, ¿no? A final de cuentas, lograr subsistir. Pues, bueno, ya van pasando algunas cosas más, no les quiero contar más, vayan a saberlo, la verdad es que está buena. Y lo más padre, la verdad es que la alfombra roja estuvo muy, 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 muy padre. Personajes como Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Luis Felipe Tobar, este, Gerardo Oñate, que es el protagonista de la película, o sea, la persona que hace, o el actor, perdón, que hace el papel de Durán. Lorena de la Torre también es la chica, ¿no?, la coprotagonista de la película. Les decía, Joaquín Cosío, adoro España. Francamente, este, la alfombra roja estuvo muy padre. Me dio muchísima risa porque ahí de pronto te das cuenta como los actores, ¿no?, actores, señores actores, pues, de pronto como que decían, ay, ya, ¿no?, tanta foto, tanta cosa, pero, este, siempre con una súper actitud, ¿no? Entonces, por ahí les voy a compartir, les decía yo que al ratito o mañana les comparto las fotos de la, de la, este, de la alfombra roja, pero creo que la película está, está buena, ¿no? Es una buena historia, es una historia como de, pues, a final de cuentas, ¿no?, de superación y de cómo un pueblito salió adelante. Entonces, se las dejo aquí para que, si ustedes se animan a verla, la van a poder encontrar en muchas salas de cine. Se llama El Poderoso Victoria. Después, también, como parte de la cartelera y que se estrenó recientemente el jueves pasado, vamos a poder encontrar una película que se llama Fuerza Bruta. Fuerza Bruta es una película coreana, es de Corea del Sur, de este año, y nos habla de que Ma Sek-du, el papel que hace Don Lee en Eternals, en Eternals, perdón, se dirige a, a un país extranjero para extraditar a un sospechoso. Sin embargo, en su viaje descubre casos de asesinato adicionales y sospecha de un asesino que ha cometido crímenes contra turistas desde hace ya varios años. Entonces, este, bueno, esta, eh, perdónenme, me equivoqué. Ma Sek-du es el, el nombre del actor. Y sí, el papel que hizo en Eternals se llamaba Don Lee. Y, pues, bueno, es una película, como les decía yo, coreana, que se estrenó el jueves pasado. Así que, pues, ahí también se las dejo de tarea. Si es que les llaman la atención este tipo de películas, es totalmente de acción. Así que por ahí la podrán ver ustedes. Y, pues, bueno, ¿qué más está en cartelera? Por supuesto que sigue Wakanda Forever. Espero que ya la hayan ido a ver. Y si no, que se vayan a verla en estos días porque creo que vale la pena. A mí me encantó. Insisto, casi nunca estoy de acuerdo con los que sí saben de cine. Entonces, este, pero a mí me encantó. Bueno, francamente me encantó. Así que ahí se los dejo de tarea. También sigue Bardo, sigue Bardo, una, esta película, La Falsa Crónica. Falsa Crónica de unas cuantas verdades. La película de González Iñárritu, la reciente, pues, sigue por ahí también en cartelera. Y déjenme contarles que también la semana pasada nos fuimos a ver esta película que está increíble. Se llama El Menú. Es una película americana de suspenso, ¿no? Más que de terror es suspenso. Es un thriller bastante bien llevado. La verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho la película. Nicholas Holt y Anna Taylor-Joy es parte del elenco de esta película. Acompañados también por Ralph Fiennes y por algunos actores más. John Leguizamo aparece también en la película. Tenía ratito que yo no lo veía en una película, ¿no? Pero, pues, bueno, John Leguizamo también aparece. Y resulta que este es un restaurante en una isla costera que se llama Harthow. Y van, pues, es un restaurante súper exclusivo. Entonces, cobran así una lanisísima, ¿no? Y tienes que ir, además, no puedes ir solo. Tienes que ir a fuerza con una persona más. O sea, tienes que ir acompañado. Y, preferentemente, pues, de dos, tres personas, ¿no? Porque son como menús y platillos muy exquisitos. Entonces, justamente la pareja que forman Anna Taylor-Joy y Nicholas Holt llegan al restaurante. Y, pues, bueno, de repente, pues, como les comento, ¿no? El chef, que es el papel que hace Ralph Fiennes, es un chef muy famoso, sumamente excéntrico, ¿no? Y, pues, bueno, él, al final de cuentas, cada uno de los menús que prepara para cada uno de los días es diferente, nunca repite menús. O sea, tiene así como que, uff, es el non plus ultra, por así decirlo. No cualquiera puede conseguir reservación en ese restaurante. Y, pues, bueno, digo, en el tráiler tú te das cuenta que ahí hay algo extraño. No les voy a contar cómo no les voy a dar spoiler, pero sí hay algo extraño justo con ese restaurante, con el chef, incluso con el sous-chef y con toda la parte de los habitantes de cocina, ¿no?, que están ahí con él. Y, pues, bueno, esa... Ay, es que no quisiera yo como darles mucho, pero lo único que les puedo decir es que el menú va a ser un menú muy especial. Véanla, por favor, de verdad, yo creo que les va a gustar muchísimo. A mí me encantó la película, francamente, les debo decir que a mí me encantó la película. Se me hizo sumamente, este... ¿Saben? Como que de pronto sientes que va a salir con lo mismo de siempre y ¡zas! No, 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 no. Y eso me gustó. Eso me gustó porque sí te da lo inesperado, sí te da el decir... ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar, no?, con este cuento. Entonces, la verdad es que sí, 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 se los recomiendo total y completamente. Por favor, vayan a ver esta película que se llama El Menú, recién se estrenó, así que la van a poder encontrar todavía en muchas salas de cine. Yo creo que les va a gustar bastante. Ahí me cuentan, vayan a verla y me cuentan a ver qué les pareció, pero franca, franca, francamente, esta está bien buena. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, pues, bueno, ahí se los dejo, ahí se los dejo de tarea para que la puedan, este, para que la puedan ver y déjenme aquí nada más esto, sí, perfecto, para que la puedan ver y ya me cuentan a ver qué les parece, ¿vale? Entonces, ¿qué más sigue en cartelera, chicos? Tenemos, ah, y dos películas de terror que olvidé decirles. Invocando al demonio es una película que también se está estrenando el jueves pasado, se estrenó, es una película francesa, se llama así tal cual, Invocando al demonio. Ay, Dios santo, no, 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 no. Oigan, hay mucha película de terror, ya pasó, ya pasó este, ya pasó Halloween, ya, que nos dejen de espantar, por favor. Y luego, otra película que se llama Cría Siniestra. Cría Siniestra es una película, ahorita mismo les digo, es una película finlandesa, ¡guárale! Una película finlandesa que, pues, bueno, como les decía yo, es una película de terror, nos habla de, pues, bueno, ahí ahorita, si quieren ahorita que regresamos del corte, les cuento un poquito más de la peli, pero ahí se las dejo de tarea para que la puedan ver. Volvemos en un momentito más aquí a la butaca clandestina. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto, nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. www.wowmx.tv Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces, sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchos, digamos que, círculos familiares, existe el tema de, ¡uh, ya la dejó el marido! ¡Ya es una quedada! ¡Vale menos! Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste, Oraya? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando, Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles, ¿por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente? O sea, ¿de qué se trata eso? Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que cuidar, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria exacta. Porque además sientes frío en los labios... Así es. ...de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, 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 te envuélve, te abra. ¿Has soñado alguna vez con fantasmas? ¿Has soñado tal vez con un familiar fallecido? ¿Has soñado con entes? ¿Has soñado con espectros? Este es uno de los sueños más recurrentes en la historia de la humanidad. WowMX.TV Y ya estamos de vuelta, mis queridos clandestinos. Ay, déjenme ver. Les digo que siempre se me olvida por acá. Ya estamos de vuelta, mis clandestinos. De regreso a este primer bloque, de este primer corte que tuvimos. Pues les contaba yo que hay dos películas de terror que se están estrenando, que también se estrenaron el jueves pasado. Una se llama La cría siniestra, de que nos habla Tinja. Es una joven hipnasta que intenta desesperadamente complacer a su madre. Una mujer obsesionada con la imagen de la familia perfecta. Una noche, perdón, Tinja encuentra un extraño huevo en el bosque y decide llevarlo a casa y cuidar de él. La cría que surge de él se va a convertir en una pesadilla que la va a arrastrar a una retorcida y aterradora realidad. Esta película, como les comentaba yo antes de irnos al corte, es una película finlandesa. Así que, pues, bueno, no conozco el terror o el, este, cómo son las películas finlandesas, pero, pues, bueno, ahí se oye interesante. Y les había contado también que Invocando al Demonio también es una película que se está estrenando, una película francesa que se estrenó el jueves pasado y este es de tres amigas de la infancia, invocan al espíritu de Candisha, la criatura vengadora de una leyenda marroquí. El juego se vuelve pesadilla cuando las personas de su entorno más cercano empiezan a parecer muertas. Las tres amigas deberán hacer todo, todo lo que esté en sus manos para contener a esta criatura maléfica. Esta película, como les comentaba yo, es una película francesa de terror. Creo que nunca me había tocado, me había tocado thrillers, me había tocado algunas de suspenso, pero no había tocado ninguna película de terror francesa. Pues, bueno, pero nada, ya saben, por supuesto que no la voy a ver, por supuesto que no. Pues, bueno, les decía yo que también, bueno, el menú, por favor, váyanse a verla. Sigue en algunos cines Black Adam también. Ojos que no ven, muero de verla, espero que sí la alcance yo a ver, porque de verdad sí se me antoja cañón, cañón, cañón. Ojos que no ven es una película mexicana de terror, justo protagonizada por Arcelia Ramírez y por Fernanda Castillo, pero vi la sinopsis y la verdad es que se ve muy buena. Así que ahí se las dejo de tarea y después me van contando a ver si la vieron, a ver qué les parece, ¿vale? Y pues, bueno, si les parece bien, nos vamos a ir a los próximos estrenos. Déjenme contarles que están los cines también haciendo ahí Super Business, están aprovechando los partidos del Mundial y están proyectando los partidos del Mundial para que si quieren, pues ahí también se puedan dar una vuelta al cine, verlo en pantallota, ¿verdad? Si es que en sus oficinas no los van a ver, pues bueno, ahí se los dejo de tarea yo para que lo puedan ver, pero sí, están proyectando muchos, muchos, muchos programas de, perdón, partidos de fútbol, así que ahí se los dejo de tarea, ¿vale? Y pues bueno, nos vamos a qué se va a estrenar la próxima semana, a ver qué se va a estrenar, pues bueno, ¿qué se va a estrenar? Ay, déjenme tantito, aquí se, perdónenme, aquí me hice pelotas, perfecto, se estrena Maremoto, Maremoto es una película noruega, es una película de noruega, The Burning Sea, se llama así en inglés, y nos habla de que en el Mar del Norte hay una plataforma petrolera que de repente se hunde, de pronto pues se piensa que no tiene ninguna razón por haberse hundido, pero este accidente es solo el comienzo de una serie de eventos devastadores en el medio del mar, y mucho más graves de lo que nos podemos imaginar. En medio de un maremoto, miles de trabajadores quedarán atrapados, esperándose rescatados a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Como les comentaba yo, es una película noruega, y se va a estrenar el próximo jueves, primero de diciembre. Después, ¿qué tenemos que se va a estrenar también? Aquí les traigo otro trailer, pero ahorita les cuento de ese, déjenme decirles, ¿qué más se estrena en el próximo jueves? Este próximo jueves, primero de diciembre, ay, Dios mío, ya, primero de diciembre, no puede ser, ya estamos en diciembre, ya viene mi cumpleaños, un par de pilotos de combate de la Marina de Estados Unidos arriesgan sus vidas durante la Guerra de Corea, y se convierten en algunos de los hombres ala, de ala, más célebres de la Marina. Esta película, como les comento, historias de honor, se llama The Potion, es el título en inglés, y es una película de acción con un toque ahí, por ahí, dramático de Estados Unidos, que se va a estrenar el próximo jueves. C.O. Lee, Jonathan Majors, Glenn Powell, Serinda Swan, y Joey Jonas, es parte del elenco de esta película. Oigan, todos los cantantes terminan siendo actores, porque, a ver, cuéntenme eso. Pero bueno, esta película, como les comento, se estrena la próxima, el próximo jueves, 1 de diciembre, ahí por si les interesa, y si gustan de estas películas que tienen que ver un poco con guerra y esas cosas, pues adelante, ahí la tienen. Una película de terror, por supuesto, no podía faltar, cada semana tenemos películas de terror que se estrenan. Esta se llama El exorcismo del Masic, la vigilia. En inglés es The Vigil, solamente, y de qué no saben. Después de haber perdido su fe, lo que menos le interesa a Jacob es volver a la aislada comunidad religiosa que acaba de abandonar. Pero resulta que cuando el rabino de su grupo de apoyo se acerca a él y le ofrece unos cuantos dólares, cientos para ser exactas, por se le shomer, es una práctica judía, que es una persona que vigila el cadáver, perdón, no me llamó la comunidad, que recientemente falleció. Es una víctima del holocausto, entonces, pues bueno, lo acepta como medio de mala gana, pero a final de cuentas no va a ser una vigilia tranquila. Jacob se encuentra frente a una entidad malvada llamada Masic, un demonio que había poseído el cuerpo de la persona fallecida. El Masic estará en busca de una nueva víctima, por supuesto, y todo parece indicar que él va a ser el elegido. Lo que parecía un nuevo comienzo se convertirá en una auténtica pesadilla y pues obviamente esto va a poner a prueba mucho más su fe. Entonces, como les contaba yo, esta es una película americana de terror, Dave Davis, Lincoln, Malky Goldman, perdón, y Menashe Lostin, es parte del elenco de esta película que se llama El exorcismo del Masic, la vigilia. Si fijan todo el nombre, no te que le ponen, pero bueno. Es parte de lo que se va a estrenar también este jueves, después nos vamos con una película que va a estar catalogada como una película de cine de arte, Bones and All, hasta los huesos, es una película americana. Miren, Timothy Chalamet, Timothy Chalamet, Michael Stumball, y Taylor Russell, es parte del elenco de esta película. Hasta los huesos es la historia de un primer amor, el de Maren, Taylor Russell, una joven que está aprendiendo a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee, Timothy Chalamet, un marginado social, errante y bastante intenso. Ambos se unen a una larga odisea que los va a llevar por los pasajes ocultos, los caminos recónditos y las puertas traseras de la América de Ronald Reagan. Sin embargo, muy a pesar de sus esfuerzos, todos los senderos que los guían de vuelta a sus terribles pasados. Y a un último bastión que va a determinar si su amor será capaz de sobrevivir a toda la otredad. Pues bueno, esta película, como les decía yo, dirigida por Luca Gudagdino, Timothée Chalamet, la verdad es que este chavito actúa bastante, bastante bien, es un thriller y se va a estrenar el próximo jueves, primero de diciembre. Tenemos un montón de estrenos, oigan, el primero de diciembre, pero ¿qué les parece? Porque voy a seguir, por supuesto, con los estrenos, pero me gustaría, aquí, a la mitad del bloque, poderles compartir un thriller, un thriller que se llama Noche sin Paz. Esta película es protagonizada por David Harbour. La verdad es que me encantó el thriller, segurito, segurito que la voy a ver. Así que les dejo el thriller para que lo puedan ver y después regresamos y platicamos un poquito más de la película. Adelante por favor con el thriller. You ain't driving, are you? I steer a little bit, the reindeer do my sword. This is my fourth year, the Santa. How about you? I started the whole damn thing. Ho, ho, ho! Ho, ho! It's Christmas! We decided that you could have one gift. Early. What is it? That is a direct hotline of Santa Claus himself. I can talk to Santa. All right, revelers. Welcome to your worst Christmas ever. Let's go! You have $300 million in your personal vault. That's what I want for Christmas. I don't want any trouble, okay? So he's going to scooch up that chimney. Who is he? Because he's not your typical mall Santa. Santa, are you there? Daddy said you were very busy tonight. My name is Trudy Lightstone. Are you going to help us, Santa? Yeah, Trudy. Santa? No, my nice list. Santa Claus is coming to town. Time for some season's beatings. Who the hell are you? Boss, what if he really is the real? There is no such thing as Santa. These bad men? They're all in my naughty list. Naughty. That's naughty! And what do you do to the naughty ones? I give a lump of coal. Where is this? I got a watch. But I believe in you, Santa. Come on. Which one of you did that? Prancer? So unprofessional. Hey, Dios. Pues bueno, si pudieron ver el trailer, si están conectados en la página de wowmx.tv, pudieron ver el trailer, si no, les invito a que lo busquen en YouTube. No hay pierde, se llama así tal cual. Noche sin paz. Y la verdad es que a mí me encanta el trailer, es que sí me gustó, sí me gustó, sí me gustó. Se supone que, bueno, no se supone, estamos hablando de Santa, ¿no? Que está, pues es un Santa que tiene mil años, ¿no? Él nos dice que es el primerito, el que inició con todo este tema de Santa Claus. Y de repente a una chiquita le regalan un walkie-talkie, ¿no? Y sus papás le dicen que ese va a ser su contacto directo con Santa. Ahora que está la Navidad por llegar. Resulta que de repente, pues bueno, un grupo de mercenarios entran a la propiedad de una familia que tiene bastante dinero y los ataca. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la niñita, y digo, no estoy spoileando, eso viene todo en el trailer. Para que no digan que me les estoy contando la historia. Pero bueno, la niñita busca a Santa y le dice que, pues que por favor los ayude, ¿no? Y pues ahí empieza todo este tema. La verdad es que, debo decirles que a mí ese tipo de películas, o sea, yo me voy a los extremos. O soy súper cursi, o soy así, de esas películas de acción y mucha sangre y así, ya saben. Entonces, el director de esta película, que se llama Tommy Wirkola, es un, es el director también de la película Nadie. Que en un ratito les voy a hablar de ella, porque pues está bien aprovechando. De verdad dije, pues vamos a ver películas sangrientas, pues ahí les voy a recomendar una también. Hoy les traigo muchas recomendaciones distintas. Entonces, pues bueno, David Harbour es quien hace el papel de Santa Claus. La verdad es que David Harbour me encanta, o sea, sé que por ahí, este, en Hellboy no fue el mejor Hellboy. Porque bueno, después de Romperman está muy cañón, este, pues, pues poder llegarle, ¿no? A Romperman, pero David Harbour se me hace un súper, súper, súper actorazo. Y bueno, en esta película se ve que va a estar bien bueno su personaje. Así que bueno, Beverly D'Angelo, John Leguizamo, Cam Gigandet, es parte del elenco de esta película, que se llama Noche Sin Paz, y que la van a estrenar el próximo, bueno, Violent Night, es como se nombra en inglés. La van a estrenar el próximo jueves, primero de diciembre, por favor vayan a saberla, yo seguro la voy a ir a ver. Y ya les platicaré el próximo programa, a ver qué les parece, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué otro estreno tenemos? Porque les decía yo que vienen un buen de estrenos ahora para este primero de diciembre. Después también viene otra película que se llama Super Quién o Super Who, y esta es una película francesa. Oh, me llama la atención. Cedric es un actor en problemas que parece destinado a tener una vida de perdedor. No tiene ni un centavo y su novia, pues ya decidió abandonarlo. Cuando por fin obtiene un rol principal como el superhéroe llamado Batman. Batman, Batman, con The Batman. Siente que todo es posible, pero el destino, por supuesto, que lo vuelve a atacar. Esta película francesa se estrena el próximo jueves, y es una comedia, por supuesto. Son buenísimas las comedias francesas, así que segurito, también seguro, seguro, seguro que la voy a ir a ver. Así que ya les platicaré, y también vayan a verlo ustedes, yo creo que les va a gustar bastante. Vámonos con una película, una película china, una animación china. Los rescatadores, regreso al planeta Tierra, es una película china, como les comentaba yo, que nos habla de un misterioso alienígena. Addy llega a Pine Tree Mountain y se hace amigo de uno de los rescatadores, Bramble. Poco a poco se entera que los antepasados de Addy, los Riot, son una civilización muy desarrollada, que floreció al ir destruyendo el medio ambiente, el medio ambiente en el planeta Tierra, y debido a eso tuvieron que irse. Descubre cuál es el propósito de Addy al volver al planeta. Les decía yo, es una animación china que se estrena la próxima semana, perdón, es el próximo jueves. Les digo yo que ando con el día cuatrapeado. Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte? Pequeñito, pequeñito, y volvemos para el último bloque, aquí en la Botaca Clandestina. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto, nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces, si llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá. Y me estaba olvidando de mí. Y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchos, digamos que círculos familiares, existe el tema de Uy, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Hay algo que hemos estado platicando, Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles, ¿por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente? O sea, ¿de qué se trata eso? No es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que cuidar, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... ¿Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte? Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria es acto, la... Porque además sientes frío en los labios... Así es. ...de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, 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 te envuélvete ahora. ¿Ha soñado alguna vez con fantasmas? ¿Ha soñado tal vez con un familiar fallecido? ¿Ha soñado con entes? ¿Ha soñado con espectros? Este es uno de los sueños más recurrentes en la historia de la humanidad. Y ya estamos de regreso, mis clandestinos, para el último bloque de nuestro programa de hoy lunes, 28 de noviembre. Y les contaba yo que les traigo algunas recomendaciones, ¿no? Y pues bueno, ya que estábamos en el mousse de esta película que se llama Navidad sin Paz, Noche sin Paz, ¿cómo les dije que se llamaba? ¡Perdón! ¡No se me fue! Si se llama Noche sin Paz, pues bueno, a final de cuentas, ay, les digo, bueno, algo, algo tiene que pasar conmigo, caray. Pero bueno, les decía yo que ya estamos de regreso en este tercer bloque y les comentaba de esta película de Navidad sin Paz o Noche sin Paz para que, que es el mismo director que dirigió, valga la redundancia, esta película que se llama Nadie. Esta película, no saben de verdad, qué buena peli. Es un poco sangrienta. Les decía yo, yo me voy a los extremos. O me encantan las películas cursas o me encantan las películas sangrientas. Sí, sí, tengo que confesarlo. Yo sí me voy a los extremos. Imagínense, una de mis películas favoritas, es The Punisher. Ahí les encargo. Pero la buena, la de Thomas Jane, la de 2004, si no me equivoco, esa es la buena para mí. Pero bueno, Nadie es una película protagonizada por Bob Odenkirk. Este actor aparece también en la serie que se llama Better Call Saul. Entonces, bueno, ahí para que lo vayan ubicando. Connie Nielsen, que aparece en Mujer Maravilla, es la mamá de Diana, justamente. Christopher Lloyd y algunos actores más. ¿De qué nos habla esta película Nadie? Pues bueno, esta película Nadie nos habla de que Hutch es un hombre bastante común y corriente. y de pronto llegan a su casa, los asaltan, los roban y pues él no pone ninguna resistencia. Como que siempre lo han visto como un hombre, pues quizá como hasta dejado, por así decirlo, que no se defienden o nada. Y de pronto, pues obviamente su esposa y su hijo, pues sí se quedan así como que anda con este cuate, porque no nos defendió. Decepcionados por su cobardía, por lo que Hutch cambia de repente de personalidad. De repente es un decir, lo pongo entre comillas, y abraza el riesgo y la violencia. Él, a final de cuentas, tiene una historia, tiene un pasado, pero lo dejó atrás por su familia. Entonces, pues bueno, ahí nos vamos a dar cuenta, pues un poco más, ¿no? Esta es una película que la van a poder encontrar en HBO Max. Por favor, véanla. Está bien buena. Insisto, advierto, es una película que no es para chavitos porque tiene mucha sangre, es muy sangrienta, pero la verdad es que está buenísima. Así que ahí se las dejo, se las recomiendo para que la puedan ver. Se llama Nadie, así tal cual, Nobody, y la van a encontrar en HBO Max, ¿vale? Perfecto. Después me voy, ya saben, me voy al extremo ahora del otro lado, ¿no? Y me voy, este, no, 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 me voy al extremo. Y hay una película que recién estrenaron en Netflix. La verdad es que me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo. Y debo decirles que de pronto, ¿no? Ya saben, aparecen estas películas de las sugerencias, por lo que uno ve, le van sacando el algoritmo, le va sacando, pues, sugerencias. Y de pronto como que dije, no sé, no estoy segura. No, 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 me encantó, me encantó, me encantó. Justin Hartley es quien protagoniza esta película. Este chico salió en la serie Oz, era el hermano de la actriz, de la actriz gordillita, que era el actor. Bueno, pues, él justamente es Justin Hartley. Barrett 2, esta chica yo no la había visto, pero qué bonito actúa. Y bueno, de pronto este cuate es un súper autor de bestsellers. Es un cuate que escribe súper padre, que tiene así súper éxito con sus libros. Y de repente le toca volver a casa porque su mamá fallece y resulta que su mamá le deja como herencia, pues, la casa donde él creció, ¿no? Entonces le llaman por teléfono, tiene que ir como que a, si no a cobrar, a final de cuentas, pues, sí a liquidar todo lo que tenga que ver con la herencia de su mamá. Y a partir de ahí, pues, encuentra un diario, el diario de Noel, justamente. Y, pues, aparece una chica que tiene ahí de pronto, si no que ver con su vida, sí, 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 sí está un poquito entrelazada. Ahí se los dejó de tarea para que lo puedan ver. Se llama, como les comentaba yo, el diario de Noel. Recién se estrenó, tiene, yo creo que no tiene, o va a detener una semana más o menos de que se haya estrenado la peli. Así que se las recomiendo mucho porque, ¿saben qué? Es el, es el, ¿cómo les diré? Como que es el punto perfecto entre lo cursi, pero no tan cursi, ¿no? O sea, que, 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 es, además es navideña. Déjenme decirles que es navideña. Sí, 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 ya, ya estamos empezando con las recomendaciones navideñas. Pero, les digo, la verdad es que es una película que me llamó mucho la atención y que me gustó porque, si bien es cursi, tampoco raya en lo asimeloso. Y eso está padre. Entonces, pues, bueno. Ahí se las dejó de tarea. Bonnie Bedella es parte también del, del elenco. James Remar. Trude Williams, fíjense que de Trude Williams no me acuerdo, a menos que sea el, este, el, 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 el actor que sale después de, bueno, ahí después les contaré quién es Trude Williams. Pero, bueno, esta película la van a poder ver entonces en Netflix. Ahí se las dejo de tarea, por favor, para que la puedan ver. Se llama El diario de Noel. Y ahora les voy a hacer una recomendación porque se acuerdan que les conté que me fui a ver también un stand-up, a un stand-upero chileno que la verdad yo no lo conocía, no tenía bendita idea quién era. Resultado que obviamente, pues, sí, sí averigué un poquito de él porque yo decía, bueno, qué onda con este amigo. Este amigo es periodista de profesión. Pero se dio cuenta que él, él condujo muchísimos, muchísimos, muchísimos años un programa chileno muy, muy, muy famoso. Pero de repente, pues, bueno, a final de cuentas se terminó, terminó o siguió, por así decirlo, el camino de la comedia, ¿no? Es periodista de profesión, como les comentaba yo, pero decidió ser comediente y tiene ahora el stand-up que yo fui a ver. ¿No saben de verdad qué cosa tan más divertida? Yo tenía muchísimo que no me reía tanto, de verdad, tenía muchísimo que no me reía tanto porque además es un cuate que tiene un humor muy, muy bueno. O sea, entre que no tiene que decir tantas groserías, ¿no? Que digo, no me afecta, me encanta Franco Escamilla, pero siento que a veces sí es como los stand-uperos agarran eso, ¿no? De que pura grosería, pura grosería y nada de chiste. Y este amigo no, la verdad es que tiene un stand-up bastante, bastante blanquito, por decirlo de alguna manera. Y resulta que en Prime Video están programando y proyectando a partir del sábado pasado, justamente, un stand-up que grabaron en Chile, ¿no? Ahí sí específicamente están en Chile, lo están pasando para proyectarlo en Prime Video y se los dejo de tarea. De verdad, yo creo que les va a gustar. Yo, insisto, me reí como loca, o sea, me reí, me carcajé. Bueno, no les cuento paz porque de verdad me divertí muchísimo. Y también está, por supuesto, y ese se los voy a recomendar, ese Prime Video lo van a poder ver, se llama Solo Quiero Descansar para que lo ubiquen. Felipe Abello, Abello es con V y doble L, o Pericape, Abello, ¿no? Si lo quieren decir así. Pero, déjenme decirles que también el del Pepsi Center, que, Pepsi Center, que lo fui, este, que fue el que yo fui a ver, resulta que lo van a poder ver, este, déjenme nada más aquí les digo porque yo fui al Pepsi Center. Es que está en YouTube, si siguen a Felipe Abello en YouTube, en su canal de YouTube, así tal cual lo buscan Felipe Abello, van a encontrar el video de ese, ese, ese viernes que, eh, que dio espectáculo en el Pepsi Center. No saben de verdad qué divertido cuate. Así que, por favor, búsquenlo en Prime Video, lo van a poder encontrar. Felipe Abello, así tal cual, se llama Solo Quiero Descansar y van a ver. Ahí, a ver qué les parece, me cuentan. Y, este, pues, espero que sí, espero que sí les guste, ¿no? Que no, que no, este, ¿cómo se llama? Que no, que, que no se lleven una mala, una mala, este, experiencia. A mí me encantó, me divirtió muchísimo. Espero que también a ustedes les guste. Después, rápidamente, me voy con otra recomendación. Esa también está en HBO Max. Hoy les traje dos de HBO Max. Y es una serie, a mí, ustedes saben perfecto que les recomiendo, por supuesto, que películas, pero también me encantan las series, ¿no? Entonces, en este caso, por el momento van tres temporadas de esta serie que se llama Call Me Cat. Call Me Cat es una, es una serie protagonizada por Majin Blalik. ¿Se acuerdan de esta, de esta actriz que la hizo en The Big Bang Theory? Era la novia de Sheldon. Pues, bueno, esta actriz, que además, déjenme decirles que, 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 que sí es realmente, sí estudió. Pero, déjenme, no me acuerdo yo si es, déjenme, ahorita les digo, este, ahora sí que sí, sí, porque ella sí estudió algo de lo que hablaban en la, en la, en la serie de The Big Bang. Es una actriz, escritora, cantante y doctora estadounidense, ¿eh? Ah, ahorita les voy a decir, toca, 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 y aparte está bien guapa. Ahorita trae el pelo muy cortito, no me encanta con el pelo tan cortito, pero, en el medio científico y literario estudio neurociencia en UCLA, y ha escrito varios libros sobre cambios emocionales de los niños y su relación con los padres. O sea, sí es neurocientífica, y, pues, bueno, esta mujercita también es actriz, y es una actriz bastante divertida, la verdad es que es bastante, bastante divertida, y la serie se llama Call Me Cats. Nos habla de una chica que está a punto de cumplir 40 años, que está soltera, que no tiene nada de suerte, ¿no?, con, con, con las parejas, ¿no?, o, bueno, con, con el amor, como dice ella, pero que, al final de cuentas, ella está muy contenta, ¿cómo está?, ¿no? Ella le quiere demostrar a su mamá, porque su mamá es la que más la presiona de que tiene que casarse, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, es la que más, este, pues, trata de convencer a su mamá de que ella está contenta, y de que ella está feliz, y que no necesita una pareja, ¿no?, porque, además de todo, ella era maestra en una universidad, daba, daba, este, clases en matemáticas, ¿no?, era una profesora de matemáticas en una universidad, y decide renunciar a su trabajo y abrir un café, abrir un café en el que tiene gatitos para adopción, ¿no?, y es como un poco, ahí el juego de Call Me Cat, y los gatitos, y todo esto, entonces, la verdad es que está bien bonita la serie, está muy divertida, está, podría decir usted que es una, que es un humor muy sonso, por así decirlo, pero la verdad es que me gusta mucho, creo yo que con tanta serie medio negra, medio oscura, medio pesada, ¿no?, hace falta también de pronto este tipo de series muy ligeritas, que te puedes divertir, que puedes decir a lo mejor, como les digo, un humor tonto, pero que, a final de cuentas, este, pues, a, a, creo yo que les va a gustar, Majin Bialik, como les comentaba yo, es la protagonista de la serie, y algunos actores más la acompañan en esta, la verdad es que está bien divertida, insisto, la van a encontrar en HBO Max, y se llama Call Me Cat. Y por último, pero no por eso menos importante, esa sí de verdad que la encontré de churro, esa la van a encontrar en Star Plus, y se llama Bienvenidos a Chip and Dale. Esta es una serie, una serie de cómo iniciaron estos clubes para, para mujeres, ¿no?, los que ahora los conocemos como, este, women's y esas cosas, ¿no?, son clubes de, 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 de strippers, ¿no?, para mujeres, y, eh, pero como inició, ¿no?, la protagonista, Kumail Nanjiani, nunca puedo decir bien su nombre, perdónenme, como Steve, este, y bueno, algunos actores más participan con, con él en esta serie, Murray Bartlett, Nicole Petz, aparece también por ahí, Juliette Lewis, Nicola Petz, Dan Stevens, Dan Stevens, con razón, deseo que se más haya conocido, Dan Stevens, van a ver el primer capítulo, y van a reconocer a Dan Stevens. Eh, Annalie Ashford, también es parte del elenco de esta serie, aquí sí es para que tengan paciencia, porque es un capítulo por semana, apenas van dos capítulos, casi de una hora, la verdad es que pinta bien la, la serie, me gustó, eh, creo que, creo que está bien llevada, eh, está un poquito subida de tono, porque obviamente son strippers, obviamente, no, 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 no vemos en cueros, pero sí, sí ahí está un poquitito subida de tono, pero bueno, ahí se los dejo de tará para que la puedan ver, se llama Bienvenidos al Chippendale, y la van a encontrar en esta, y miren, acabamos, apenitas, apenitas, terminamos, muchas gracias mis clancinos por haberme seguido, y por haber estado conmigo en este programa, nos vemos el próximo lunes, por supuesto que sí, el lunes próximo, que es 5 de diciembre, nos vamos aquí, a las 7 en punto, por nuestra casa, wowmx.tv, y por nuestra transmisión en vivo en Facebook, les mando un beso enorme, que tengan una muy, muy, muy bonita noche, y una súper semana, bye. Wowmx.tv Presentó Wow 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 wowmx.tv